El motivo personal cuando yo me uní a este grupo fue para, primero, como para poder empezar a trabajar en grupo y tener como una salida, una idea ya de lo que es trabajar y tener una salida laboral. Esa era la idea principal mía a la hora de unirme en este grupo y además porque me intrigaba lo que era desarrollar un robotito y tenía muchas ganas de aprender robótica y estar en este mundo. Así que esos fueron motivos personales. Y bien, con respecto a la universidad, la verdad que parece mentira, pero se siente muy lindo cuando uno desarrolla algo y es de la universidad y va en representación de la universidad. Contanos un poco las características de este robot que han creado, cómo han elegido el nombre y cuáles son sus funciones principales. Bien, este robotito es un robotito que es terrestre, tiene una ruedita en la cual él se puede mover y bueno, la idea principal era que pudieran los chicos tener un taller en la cual, lo que pasa muchas veces en los talleres es que cuando se trabaja con robots se les descargan mucho las baterías. Entonces lo que se buscó en este robotito en especial es que se optimizara esa parte de que se pueda dar un taller sin que se descargue, por ejemplo. Y bueno, eso en una parte. Y después el nombre surge porque una vez tuvimos una reunión con el Parlamento Rankel y el Parlamento Rankel quería hacer sus aportes y cuando vio el robotito por primera vez dijo, es como un peludo. Entonces ellos le dicen peludo, al peludo le dicen piche. Entonces nosotros decidimos en conjunto al Parlamento Rankel llamarle piche. Este robot se va a estar utilizando en clases, en prácticas de estudiantes de la universidad. Bien, ahora está en la parte de prototipos, pero ya estamos a punto de empezar a utilizarlo con colegios secundarios. La idea es darle talleres a los chicos de colegios secundarios. Entonces lo que estamos haciendo es que ya creamos dos prototipos, entonces ahora es la idea enviar a esos prototipos para que lo puedan utilizar los chicos y empezar a ver si funciona o no funciona, pero ya tenemos una idea, digamos. Para ver, una vez que vuelva a alargar el robot, viste que a los chicos le gusta mucho meter mano y hay veces se puede romper alguna parte de cita o algo y eso son mejoras a futuro. Esa es la idea, digamos. Recién ahora se va a empezar a alargar este robot a los talleres. Este proyecto va creciendo, va creciendo, además de que lo van a estar utilizando con los jóvenes, como explicás, también va a estar participando en el concurso Innovar. Así es, hace un tiempito atrás nos presentamos al concurso Innovar y quedamos seleccionados, así que tenemos la oportunidad de ir y presentar a piche, a nuestro robotito. ¡Gracias! ¡Gracias!